Un evento excepcional, la cantidad de participantes me ha sorprendido, no es la primera vez que yo estoy en Cataluña ni en Lleida, pero realmente muy bien organizado y con la calidad de ponentes bastante, bastante bueno. Lo tienen bastante bien montado y sobre todo los ponentes y la calidad de las mismas es lo que yo creo que llama a la gente a venir. Muchas felicidades.